Y a las 10 y 4 minutos de la mañana retomamos esta tertulia con Juan Grompone, Carlos Maggi, Matilde Reyes Larreta y Mauricio Rosengoff, pero para ingresar en un terreno bien diferente al de la UTEC. Ayer se cumplieron 165 años de la publicación de uno de los tratados políticos que más influencia han tenido en la historia de la humanidad. El 21 de febrero de 1848 en Londres veía a la luz el Manifiesto Comunista, la proclama redactada por Karl Marx y Friedrich Engels, que comienza con la conocida frase, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Allí quedarían plasmadas las ideas básicas del socialismo científico, concepto que acuñó Engels para diferenciar al marxismo de las corrientes socialistas anteriores, calificadas como reaccionarias, conservadoras o utópicas. Tan elogiado como criticado a lo largo de los años, el texto ha sido traducido a la mayoría de los idiomas del mundo y ha servido como inspiración para innumerables organizaciones políticas a lo largo y ancho de los cinco continentes. Aquí se había pedido alguna música internacional, pero por lo visto Ariel no lo tenía a mano. Así que hablemos, hablemos. O la cantamos. Ah, bueno, si te animás, dale. Te escuchamos. ¿Estás? No. Yo desafino. Y yo abucheo. Bien, vayamos entonces a los comentarios. Quedaste en la intención nada más. No, no, yo la canto. Cuando tenga que intervenir, entro y la canto. Bueno, muy bien, dale. ¿Quién empieza? Bueno, el marxista declarado del grupo. Bueno, yo considero que... Lo único que voy a decir sobre el manifiesto comunista es que considero que es el documento político más importante del siglo XIX. Es decir, creo que es así. Y creo que es muy importante... Se podrían hablar horas, pero no voy a hacer. Quiero decir solamente una cosa. Hay que leerlo y no dejar que se lo cuenten. Es bastante diferente lo que dice el manifiesto de lo que se dice la divulgación del manifiesto. Y es bastante lo que se dice sobre el marxismo. Y además es muy importante leer los prólogos posteriores. Porque son obras muy jóvenes. Que fueron ajustando unas cuantas ideas, en particular sobre el papel del Estado. Eso es todo lo que quiero decir sobre este punto. Pero quiero contar otra cosa. Me parece mentira que hace 15 años... Pasaron 15 años desde los 150 años del manifiesto. Porque al cumplirse los 150 años en el 98... Se organizó en París una conmemoración grande internacional. A la cual yo fui. Yo fui pagando mi pasaje, mi estadía y todo. Lo quiero aclarar de entrada. Muy fanático. Y envié un par de ponencias. Era un congreso con un par de ponencias. Fueron algunos compatriotas que no los voy a mencionar. Es decir, pero voy a mencionar uno que no fue. Por razones de salud. Que fue José Luis Macera. Y que fue uno de los que de alguna manera me impulsó a que yo fuera. Las reuniones ocurrieron en la nueva Biblioteca Nacional. Es la que hizo Mitterrand. La que hizo Mitterrand. Que son como cuatro libros en la esquina. Bastante fea como biblioteca. Pero es un lugar espectacular. Y lo inauguró una presentación de Erick Hossbaum, nada menos. Una excelente presentación de Erick Hossbaum sobre el manifiesto. El acto final, unos días después, después de haber leído todas las ponencias y todas esas cosas, fue en el Auditorio General de la Sorbonne. Y no me voy a olvidar nunca de ese acto final que sí terminó cantando la Internacional. No lo voy a olvidar, entre otras cosas, porque yo en ese año me había comprado mi primera máquina fotográfica digital, por lo cual todo el mundo me consideraba loco. ¿Cómo voy a comprar esa porquería? Y entonces tengo fotos digitales, inclusive que pude sacar en el Auditorio de la Sorbonne, gracias a que era una máquina digital, tengo fotos inorvidables de todos esos acontecimientos. Puedes mandarla de pronto. Bueno, puedes. Entra en nuestra página. Tú decías que Marcia Ángel era muy joven. Es cierto, uno tenía 28 y el otro 30 años. Sí, por eso los sucesivos prólogos fueron agregando cositas, ¿no? Sigamos la ronda. Carlos. Sí, este es un punto para mí muy clave, más cuando estoy en esta reunión con mi amigo Rompones, una diferencia sustancial que tenemos y que llevamos muy bien, no solo elegantemente, sino lealmente. Yo pienso que es verdad que este manifiesto va a ser el documento más importante del siglo XIX. Se han pasado dos siglos, ¿no? O una infracción. Necesita desempolvarlo y todo. Pero con todo, hay una cosa que está en el centro, que es medular, y que es la que a mí me importa. Y hoy voy a discutir con Rompones, que escribió un libro llamado La Danza de Shiva. Y sobre ese libro, y sobre esta frase del manifiesto, es que vamos a disentir. El manifiesto dice, el proletariado se valdrá del poder para ir despojando paulatinamente a la burguesía de todo el capital. Y después se explica que la finalidad es la expropiación de la propiedad inmueble, los impuestos progresivos, la abolición de la herencia, la confiscación de la fortuna de emigrados y rebeldes, y la multiplicación de las fábricas nacionales y de los medios de producción. Es decir, es un conjunto de medidas y de ideas que promete como final un paraíso, todo basado en obtener la propiedad. Es una de las formas más inteligentes y más poderosas de hacer del dinero Dios. Yo que no estoy de acuerdo con eso, pienso que el libro de Rompones, que es brillante, tiene como flaqueo, tiene como punto flojo, como punto flaco, el ser marxista. ¿Por qué? Porque el marxismo es una forma de atención y de amor y de pasión por las cosas. Y en ningún momento, ni este manifiesto, ni este precioso libro que se llama La Danza de Shiva, atienden al cambio de la gente como gente. ¿Qué pasa de aquí a los 60 años que necesita Juan para que el mundo cambie y el capitalismo caiga? Yo creo que va a caer el capitalismo, por supuesto que sí, pero como siempre sucede en la historia del hombre, va a caer para tener un estadio superior. ¿Superior en qué sentido? No en el sentido material de la plata, del dinero, de la propiedad, de la herencia. Mejor por la calidad de la gente. Va a haber hombres que van a repudiar muchas de las cosas injustas y horribles en las cuales estamos nosotros sumidos. ¿Verdad? Una de ellas es, estamos obligados a optar entre la libertad o la falta de libertad para hacer justicia social. Eso tiene que ser superado. ¿De qué manera? Con la calidad humana. Y esa es la discusión que yo tengo contigo, querido. Estoy en casi todo de acuerdo, excepto alguna palabrita que yo cambiaría. En lugar de dinero, usaría la palabra economía, pero nada más. Si no, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que la sociedad nueva es un cambio hacia la espiritualidad, no cabe duda, y el abandono de las cosas materiales. Pero eso no quiere decir que la historia, hasta el presente, es la historia del desarrollo material. ¿Sos un marxista actualizado? Por supuesto. No del siglo XIX. Fauricio, por la duda, si tenés que seguir contestando. Vamos a darle intervención a los demás. Se define como machista-leninista, Grompón. No, no, leninista no. Machista tampoco. Reconoció el machismo, viste. No hay ningún documento político en el planeta que haya generado convulsiones, revoluciones, movimientos, confusiones, como el de Marx y Engels. Entonces, la primera cosa es que hay que ubicarlo en el contexto histórico en que es redactado. Engels mismo cuenta las fábricas textiles con el maquinismo en Londres. Trabajaban 12, 14 horas y a veces los serenos, al otro día cuando ordenaban los talleres, encontraba gente, niños a veces, que habían muerto al pie de los telares. Es decir, que estamos... Situación, además, que él no vivía porque él estaba en otra condición. Porque era dueño. Y supo verlo, claro, lo mandaron a aprender a ser dueño, ¿no? Y desde esa condición igual tuvo la sensibilidad de percibir esa terrible situación, ¿no? Bueno, eso es... Le pasa a todos los profetas y le pasa a todos aquellos que de alguna manera intentan trazar una alternativa a una situación de injusticia social. No necesariamente han muerto al pie de los telares, los que han mandado mensajes de paz y amor, digamos. Claro. Este... y... Y la falta de adecuación en algunos casos y el éxito en otro de estos movimientos que dio lugar a la generación de organizaciones políticas bajo la misma denominación. Pero yo lo que rescato fundamentalmente de esto es la penetración que tuvo en todas partes con el emblema de que haya, como en el final del manifiesto, una sociedad donde hubiera pan y rosas para todos. Este... y es notable como nosotros que venimos de hacer concursos sobre Horacio Quiroga, como los mensú de los yerbatales, como cuenta Quiroga en el cuento primero de mayo, terminan cantando aquello de... Agrupémonos todos en la lucha final. Sacó las ganas. Bueno, esa era parte de la internacional. Aunque no era el estribillo más conocido. Bueno, no, yo quisiera un poco hacer un poco de números en cuanto a fechas, ¿verdad? El manifiesto es de 1848 y luego a principios del siglo XX se produce la revolución bolchevique en Rusia, ¿verdad? Que no fue más que medio siglo más de tiempo. En el 17 creo que es la revolución bolchevique. Y 70 años después, una incorporación a la historia como es, no cabe duda, el pensamiento marxista, es un aporte a la investigación histórica desde el punto de vista material, precisamente, que era lo que no estaba previsto, digamos, es un aporte. Y no se desdeña desde ese punto de vista. Tiene una óptica materialista, obviamente, sí. Pero desde ese punto de vista, es raro que con ese énfasis tan grande en lo materialista, la concreción del manifiesto comunista, que es la Unión Soviética, dura 70 años y se desploma como un castillo de naipes, precisamente por razones económicas, supongo. Obviamente había otras, pero las razones económicas fueron las más fuertes. Pero ustedes piensan que... No deja de ser espectacular este fracaso, digamos, del comunismo. Como espectacular es lo que está pasando en China, que sigue dirigiendo el partido comunista. Sí, yo no sé si tan comunista es en la economía, no sé. No, mi pregunta es si más allá de lo que pueda ser la incidencia directa sobre lo que ocurrió en la Unión Soviética o lo que está ocurriendo en China, no significó un replanteo general en casi todas las filosofías. Yo creo que aún el cristianismo se replanteó muchas cosas. Obviamente, y también quiero tomar lo que decía Maggi con respecto a las modificaciones en el capitalismo que habrá que hacer. Pero eso son evoluciones. Desde el capitalismo se puede evolucionar. Otra cosa es un derrumbe absoluto. Yo pienso que el capitalismo va a cumplir su ciclo y va a terminar. Estoy completamente de acuerdo con Grompone. Y con el manifiesto. Incluso en la fecha y todo. Me parece que es bien razonable todo lo que dice. Es decir, el capitalismo solo puede existir creciendo. Cuando el mundo esté satisfecho y no pueda crecer más, porque toda la parte económica se ha satisfecho. Porque no hay una revolución industrial ahora. Hay una revolución electrónica. Y después de una revolución electrónica, una revolución digital que va mucho más allá. Es decir, todo esto va a una velocidad fenomenal. Así que yo creo que medio siglo puede significar la muerte del capitalismo o el ennadecimiento. El capitalismo siendo muy poco. Lo que yo creo es que el mundo que va a sustituir a este no se va a caracterizar por razones económicas. Porque por definición va a haber una satisfacción económica. El capitalismo cae porque hay satisfacción. ¿De dónde nace? Nacen las necesidades insatisfechas. Así que cuando estén satisfechas se va a caer. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el hombre. ¿Y cómo va a cambiar? Va a cambiar a la manera del mundo que está planteando la Internet. El mundo que está planteando la red de redes. El mundo que está planteando una presencia sin policía, sin Estado, sin coacción. Una preciosa anarquía como es la del mundo de la web. Y la web será la fundadora de un hombre diferente, menos adquisitivo y mucho más intelectual. Y tú pensás que en 60 años el mundo, porque quizás tiene que ser una dimensión universal, va a cambiar para alcanzar ese Estado ideal. Pensá lo que cambió el mundo en los últimos 15. Porque estamos hablando que tiene que abarcar África, que tiene que abarcar sectores de Asia. Es decir, donde todavía estamos muy lejos. No, no. Habrá rincones que limpiar. Habrá que darán rincones por limpiar. Sí, yo quiero recordar otro enorme documento político, pero mucho más antiguo, que es la Ciudad de Dios de San Agustín. Hay quien recuerda el Sermón de la Montaña. Ahí está. Bueno, yo considero que son más importantes las cartas de San Pablo. Pero yo quiero recordar como documento fundacional de una sociedad nueva, la Ciudad de Dios. Precisamente el tema de la Ciudad de Dios es la contraposición entre la Ciudad del Diablo, que era la Ciudad material romana, contra la Ciudad de Dios, que era la Ciudad espiritual. Es decir, creo que ese documento nos ilustra sobre cómo va a ser el cambio. Es decir, yo entonces, así como recomiendo leer el Manifiesto Comunista, recomendaría leer la Ciudad de Dios, pero con esa otra perspectiva. No con la perspectiva de que posiblemente ese sea el camino. Hay quien dice que en el Manifiesto Comunista hay algunas cosas. Sin duda. Del pensamiento de San Agustín. Sin duda. Y la otra cosa que quería decir es que la Unión Soviética aplicó mal lo que dice el Manifiesto Comunista. Precisamente Lenin se preocupó por nacionalizar toda la producción cuando el Manifiesto es muy cauto. El Manifiesto en su redacción inaugural es muy cauto con la nacionalización, la estatización de las empresas. Y no solo es muy cauto, sino que en esos prólogos que yo cito, que después se dijeron, dijeron que se nos fue la mano con eso que dijimos sobre la estatización de las cosas. Pero Lenin no hizo caso y estatizó todo. Y ese fue el fondo de la cuestión por la cual se rompió económicamente la Unión Soviética. De modo que fue una mala aplicación del Manifiesto. Que además nunca llegó a la etapa comunista. Se crea también la nueva política económica, la ANEP, donde de alguna manera descongestiona la estatización y el desarrollo. Porque se dio cuenta que iba mal la cosa. Bueno, claro, los que tienen que decidir, lo deciden de esa manera. Pero yo comparto el editorial de Valle y Ordoñez sobre la figura de Lenin, que trajo este Maggi en un editorial, en sus notas del país. Pienso que la medida del tiempo es muy insuficiente en los tiempos que corren con esta historia. Si no, no tendríamos en otras corrientes filosóficas, religiosas, los desequilibrios que tenemos hoy. Es decir, que también en esto, de pronto el tiempo que ha corrido no es suficiente. Porque al fin de cuentas, los que llevan a la práctica las concepciones generales que apuntan a la igualdad, son, como quien dice, humanos. Yo no quiero terminar esta tertulia sin decir especialmente que no estoy de acuerdo con Maggi, y me perdone, Carlos, en Nuestra Majestad la web. No le veo ninguna autoridad, ningún concepto que valga la pena tener en cuenta en el momento de considerar la evolución de la humanidad. La evolución de la humanidad desde el capitalismo, que como él bien dice, va a dar plata, va a satisfacer todas las necesidades y por eso va a caer. Bueno, lo que falta es una dimensión espiritual, no la página web. ¿Vas a contestar eso, Mali? Te voy a contestar amablemente y amistosamente. Tienes la palabra. El web, Matilde, es el lugar donde están todos los libros del mundo. No lo podés despreciar, pero no es que estén todos los libros del mundo. Están todos los libros del mundo de manera gratuita, al alcance de todos, en su casa. No hay nada que hacer nada más que apretar una tecla para leer el libro que querés. Hizo un cambio como nunca conoció la humanidad. ¿Cómo podés despreciar eso? Pero hay que liderarlo. ¿Hay qué? ¿Liderarlo? Sí, ¿por qué no? Se puede liderar, pero... Si hay un líder espiritual, yo... Se puede liderar de muchas maneras. A mí me atrae mucho, por mi manera de ser, porque es un mundo anárquico. Claro. Es un mundo que no tiene policía. Es un mundo que no presenta ninguna obligación ni ninguna amenaza. Nadie es más libre que alguien que está en el web. Nosotros recuperamos la cosa más hermosa que tuvo el hombre, que era su anarquía. Claro. Nada de mandones. ¿Te parece que eso es despreciable, Matilde? No me atrae en lo más mínimo. Y por eso es un anticipo de la sociedad nueva. Yo creo que es así. ¿Por qué razón? Por ser anárquica, ¿no? Sí, claro. Por ser sin mando, con igualdad. Entonces podríamos parafrasear la consigna de Melina Mercuri en Nunca en Domingo, del Mándense Mudar Tuito. No, ese era otro. De Mande... Y ahora nos vamos todos a la playa, ahora nos vamos todos a la web. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!